bienvenidos amigos de este canal de youtube de operación deportiva bienvenidos a este nuestro segundo capítulo operación vuelta atrás yo soy el gamoreta y estoy compartiendo con ustedes la segunda entrega de este material que hemos realizado en nuestro canal de youtube operación vuelta atrás no es más que una recopilación histórica de los momentos deportivos más trascendentes que han ocurrido en nuestra provincia de la romana agradecer a todos por nuestro primer vídeo el cual cumplió con las expectativas si no lo has visto aquí en este enlace puede dirigirte hacia él y comentarlo verlo y analizarlo esto fue la competencia de don que os del juego de estrellas de la temporada 2010 del baloncesto superior de la romana donde juan pablo montaz se coronó campeón también puedes suscribirte a nuestro canal activar la campanita de notificaciones y recibir de primera instancia cada capítulo de operación deportiva vuelta atrás reiteramos los agradecimientos a víctor camacho que nos permitió que podamos utilizar este material de su canal víctor camacho en youtube y poder compartirlo con toda nuestra fanaticada de operación deportiva en esta segunda entrega estaremos viendo el campeonato obtenido por aquí por los cañeros del este en la temporada 2012 segundo campeonato de los cañeros llegó dos años precisamente después de obtener su primero en el año 2010 donde se coronaron tras vencer a los indios de san francisco en una serie que fue bastante reñida los cañeros en ese último encuentro derrotaron 100 por 97 a los indios de san francisco quienes estaban bastante bien valorados durante todo el torneo pero los cañeros se llevaron el título de esta liga scotia van donde mario subano west fue el jugador más valioso de esa serie final el trofeo fue recibido por don frank rainier y que en ese momento había adquirido el equipo de los cañeros y sin duda alguna fue una tremenda temporada la cual se vivió en la liga nacional de baloncesto los cañeros se coronaron campeones precisamente viernes 5 de octubre del año 2012 donde precisamente el polideportivo leoncio mercedes estuvo a toda capacidad los fanáticos estaban ansiosos de ver a los cañeros ganar señores sin duda ha sido unos momentos deportivos de la romana más grande que nos hayamos acordado y de igual forma muchos fanáticos se sintieron contentos de ver al equipo con sede en la romaniway destacar que el conjunto de los cañeros contada para ese entonces con jugadores de la talla de edward santana también de maurice baker paul ramírez jose olivero entre otros jugadores que pertenecían a la escuadra del equipo de los cañeros campeón dirigente pil hubbard y gerente el fenecido héctor báez que dios lo tenga en gloria destacar que el equipo de los indios en la temporada tenía jugadores como robert glenn richard ortega oliv baby y también contaban con rey y charles ramón ruiz y alexis montaz entonces vamos sin más a ver esta recopilación histórica de este segundo campeonato de los cañeros del este donde estuvo la narración nuestro profesor ray montejeda y en los comentarios huáscar gonzález disfruten de este contenido no olviden suscribirse y vamos a darle ya operación deportiva la presión en todo el tabloncillo de los indios maurice que la tiene que pasar mario west aceleró bueno llegó lo borrado la tiene ramón ruiz contraataque del equipo de los indios finaliza robert glenn con el canasto para el equipo de los indios que ahora toma ventaja de uno disfruta del baloncesto más duro con cerveza bohemia te la mereces 84 83 tres minutos seis segundos por jugar llegó a 20 puntos ya robert glenn pues otra vez la penetración ahora la falta personal de glenn bueno ahora sí es la número 4 de robert glenn cuando restan tres minutos una décima y el partido 83 por 84 ligeramente la ventaja para el equipo de los indios todavía no está en el colectivo ninguno de los dos equipos tres faltas personales para cada conjunto cuatro tiene el equipo de negocio parece un equipo y ofensivo un momento y después bajan considerablemente esta parte web al evento edual santana santana para la penetración amagó el gancho de edward falló rebote para bob y pandy bandy falló también la tiene de de nuevo hay falta personal ahora ahí está edward santana convierte su primer intento edward lleva 12 puntos es importante con dos puntos más llega a dos mil en su carrera en la lm es importante el factor defensa desde ahora en adelante el equipo que más defienda y que le dé más valor a la pelota ese es el equipo que va a ganar 85-84 ventaja de uno para cañeros 2 con 40 restan por lugar defensa individual de cañero el isma con richard ortega ortega buscándole capaz se levantó largo de tres quedó corte un mal tiro ahí de richard ortega los cañeros van al ataque de nuevo maurice mueve muy bien la pelota frente a la defensa de ortega buscando allí el bloqueo a un edward edward a la penetración recibe la falta personal edward santana llegar a dos mil puntos charles necesitaba 19 no lo va a lograr se quedó en 8 así que primero en llegar a mil dos mil puntos repito computándose regular semifinal y final cayó el segundo el rebote para mario un rebote muy importante para west esta posesión sería muy muy importante para el equipo de cañeros aventaje de dos para el conjunto de la casa cañeros buscando el título con una victoria hoy aquí en el polideportivo leonzo mercedes west la manera defendido por ramón ruiz le quedan cuatro de los 24 se fue largo de tres falló el rebote lo tiene richard ortega adelantado el pase con ramón ruiz ruiz falló el disparo la falta personal de mario west dentro de larga distancia sin mucho porcentaje él no es el gran tirador con todo y que puede aceptar yo creo que eso usted tiene que mejorar en este minuto y cuarenta y cuatro segundos por al fallo ramón ruiz el primero mira no sé pero no me gustó la sustitución del isma haciendo un comentario verdad objetivo en el juego porque el isma como por el momento tenía 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 el ritmo entonces tú traes al alexi que si bien es el que es buen jugador pero viene en un momento donde quizás le está un poquito afuera ¿no? consiguió el segundo dejando un descansito el isma que hay que llevarlo un poco despacio al ataque los cañeros tiene ventaja de un punto cerrado el marcador uno con treinta y dos por jugar cada posesión es importante convertirla en puntos para ambos equipos están doblando la tiene Mario Hueso otra vez Hueso fue con el lance largo de tres falló rebote para Eduard Santana van a organizar de nuevo el reloj vuelve a veinticuatro segundos un minuto diez segundos por jugar es vital que pueda anotar los cañeros ahora Mario Hueso hay falta de Ramón Ruiz ahora si es al final de de la chicharra falló el primero Mario Hueso y digo yo importante porque le daría ventaja de tres en caso de que hubiese acertado los dos pero por el momento solamente aseguraría la ventaja de dos cuando la posesión entonces pudiera pertenecer al equipo de los singles que es un equipo pues que por el momento puede capitalizar también restan uno con dos en el marcador convirtió en su segundo intento Mario Hueso la ventaja de dos puntos ahora ochenta y siete ochenta y cinco un minuto dos segundos hay un tiempo pero no vamos a quedar aquí porque este minuto dos segundos es importante adelante Susy bueno y el ambiente que se vive en el León se o Mercedes cuando se llevan la segunda corona hoy lo más importante para el equipo de cañeros no es ganar es lo único siguen crecidos ante la adversidad y veremos finalmente señores un momento apremiante para ambos conjuntos donde el equipo de casa se le dejó en Lima se le devuelve la defensa individua yo creo que debe ser todo el camino hombre a hombre Ramón Ruiz da lo va a doblar se fue largo de tres Ruiz falló el rebote para Mario West la tiene Maury Baker con Edu Santana bueno por poco la pierda aquí 40 segundos por lugar 13 en el reloj de los 24 para el equipo de cañeros Baker Edual se fue de tres se quedó corto una mala decisión el pase largo para bueno la falta y el canasto para Robert Glenn increíble bueno hay un poquito un tiro apresurado primero de Eduard Santana un tiro de bajo porcentaje pero también quizás un pase desacertado y por ahora de los sitios encima del marcador cuando restan 27 segundos esto no está apto para Caldiaco aquí Raymond adelante hermano mío bueno tiro libre crucial para Bayo el rebote para Eduard Santana la tiene Mario West la presión del equipo de los sitios mismo Carmona 16 segundos la diferencia es de un segundo la va a perder por poco Mario West mala penetración la sacó el lance largo de tres Bayo está peleando rebote la tiene Richard Ortega Ortega en la escapada falló no 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 tiempo extra falló el tapeo ahí por lo menos el tapeo vino lo que ha pasado aquí ha sido algo extraordinario señores algo algo tremendo y otra mala gestión ofensiva de Mario West no todas las veces tú vas a tener la oportunidad de ser el ego de tu equipo ojalá podamos ver el señor falló ese disparo que era prácticamente la victoria para los indaginos ahí vemos los bombillos rojos indicaban el término del tiempo lamentario la dejó como muy abajo tú sabes por qué yo me río porque así es el juego el jugador más efectivo del juego el más seguro quizás pues en el momento apremiante falló un canasto que pudo haber sido determinante para este equipo de los indios mientras tanto pues hay una oportunidad de cinco minutos adicionales para que ambos conjuntos replanteen lo que ha estado sucediendo tomaron disparos va la penetración Ortega recibió el tapón la tiene Ramón Ruiz el jumper largo de tres falló rebote le están peleando hay falta personal de Bimbo Carmona bueno ahí vamos a ver cómo le va al gigante Alexis Montaz su primer intento de tiro libre lo convierte Alexis su punto número seis en el partido tiene un chance más para empatar el encuentro un minuto dos segundos restan por jugar de este tiempo extra donde ningún equipo quiere ceder convirtió lo todo Alexis llegó a siete novena gustando a alguien que pueda manejar el balón Bimbo Carmona defendido por Oli Bailey Bimbo con el jumper falló tapea Pandy y el canasto para Bobby Pandy bueno ahí está el Bobby Pandy que nosotros conocemos señores libera tu power power bebida oficial de la LNB Liga Nacional de Baloncesto Liga Scotiabank 99 97 se fue Oli Bailey detrás de larga distancia falló la tiene Mario West a Mario Iber que 25 segundos la presión Mario West 20 segundos por lugar 16 el reloj de la 24 la tiene Maurice 15 segundos Maurice hay falta personal bueno lo que está pasando aquí es de locura en estos momentos restan nueve segundos siete décimos el partido 99 Maurice Baker consigue el primero y llega a 100 de tres hay que defender hay que defender cuidado esta canasta es importante bueno falló el segundo tiro ahí rebote lo tiene el equipo de San Francisco Ramón Ruiz cuatro segundos Ruiz se levanta largo de tres falló esta pelea rebote cayó Alexi finaliza el partido los cañeros se consagran como campeones de la liga nacional de baloncesto su segunda corona en los últimos tres años de la liga 100 por 97 cañeros se llevan los coronas esto esta película aquí en el polideportivo de Leoncio Mercedes los fanáticos se han tirado al tabloncillo no ha valido la seguridad ni nadie están disfrutando este triunfo de cañeros del este de manera sensacional en tiempo extra derrotando al equipo de los indios de San Francisco ahí está Eduard Santana acosado por la amplia fanaticada que ha estado siguiendo este partido ayúdame Oscar Gonzalo bueno esto tremendo 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 video se me puso a la piel de gallina recordar ese momento histórico de nuestro deporte precisamente del baloncesto agradecer a todos los que han visto este video que quisiera ver los comentarios donde tú estabas específicamente al ver ese partido si tú estabas en tu casa o estabas en el polideportivo de León su mercedes comenta debajo suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones agradecer también a baloncesto 026 estoy identificado con este portal te invito a que lo sigas en su cuenta de facebook y instagram arroba baloncesto 26 porque no también operación deportiva de esta operación deportiva vuelta atrás comente también que otro momento histórico del deporte de romana si usted quisiera revivir en este canal de youtube un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!